Oiga Doña Santos Guárdame un poquito De rabo el lechón que es en mis pedazos más favoritos Oiga Doña Santos Guárdame un poquito De rabo el lechón que es en mis pedazos más favoritos Estamos de fiesta Hay que parrandear Pomemos la trulla pa' que alegremos esta Navidad Oiga Doña Santos Ponga el lechoncito Que voy con mi gente para cantarle su aguinaldito Oiga Doña Santos Guárdame un poquito De rabo el lechón que es en mis pedazos más favoritos Oiga Doña Santos Guárdame un poquito De rabo el lechón que es en mis pedazos más favoritos Cantarle querido Y a qué devoción Llevarme a guinaldo A su corazón Para que me guarde El rabo el lechón que es en mis pedazos más favoritos Oiga Doña Santos Oiga Doña Santos Guárdame un poquito De rabo el lechón que es en mis pedazos más favoritos Sírvame en el lechón que es en mis pedazos más favoritos Oiga Doña Santos Oiga Doña Santos Guárdame un poquito De rabo el lechón que es en mis pedazos más favoritos De rabo el lechón que es en mis pedazos más favoritos Oiga Doña Santos Guárdame un poquito De rabo el lechón que es en mis pedazos más favoritos De rabo el lechón que es en mis pedazos más favoritos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!